Entonces mis amigos, miren ustedes estas flores todavía faltan, miren ustedes, todavía no hemos terminado, miren, todavía faltan estas flores también, y miren cuántos trastes van, ya van, varios. Varios puyos. Miren la Vanessa. Más tierra de aquí. Hombre, ahí está bueno, para que se le rompió la bolsa. Ah, sí. Estos por si no logramos, no conseguimos, ajá, así déjalo, así déjalo, vaya. Estos, esos ve por si no conseguimos trastes donde meterlos, pues, entonces, les vamos a echar agua y les vamos a poner por ahí para que no, para que no se nos sequen, ¿verdad? Porque miren cuántos trastes van, ya la Vanessa ya anda rendida, Vanessa. Ya estás cansada, Vanessa. Porque aquí es tuyo, ¿se encarga está? No, le duele la cintura, dice. Vea, son los de amor. Te quedo bien bonita, Vanessa. Te pegas, 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 a ver, se te pegas a vos, Cleber. Cleber, pero al tuyo le faltó agua, échale agua a este, mire, Vanessa. Echale agua a ese. Este. Ajá, ese. Ahí, ese, échale agua. Ahí despacio, échale. Ahí está. Ahí está. Pero ahí no bajó mucho. No. Pa, que como se tumba de agua, se reviene. Cuesta que le baje hasta abajo, miren. Mira, mira, ¿por qué se está abajo, hijo? Sí, pa, que se rompió. Sí, pa, que se rompió. Sí, rompió. Esa bolsa se rompió, Cleber. Ah, eso. ¿Qué necesito? ¿Tu flor, Pe? ¿Qué la hiciste? Perdida, la dejaste, pa. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Pativa, hijo. No, mierda. Ah, ahí está. Ah, pum, chica Génesis. ¿Qué te va a pegar, Génesis? Cuidado. Cuidado, así no, Cleber, porque le vas a... Mejor dar la vuelta, porque ahí le vas a dejar caer tierra a una... A la cabeza a la Vanessa. Sí. Ajá, en la cabeza. No sé. Así es, mis amigos, de que ya no... Mira. Ah, pues... Chocolate. Chocolate, dice. Ahora se llama chocolate. ¿Cómo se llama chocolate? Yo voy a... Esto... Yo voy a chocolate y yo. Mira, espera. Mira. Yo ya tengo listo. ¿Están listo ya? Ah, ya. Ahí pueden ver a la Vanessa. Ahí pueden ver a la Vanessa. Ahí está la Génesis. suscriptora le estás enseñando a la suscriptora eso lo vas a sembrar ahí sembrarlos ahí, de ahí les echas agua todos esos que se pegan de ahí, les buscamos un guacalito así déjalo así déjalo entonces mis amigos, aquí miren aquí es donde vamos a poner las flores, que es en la orilla de la casa pueden ver y aquí donde dice mi mamá que está húmedo entonces como ahí pasa lo húmedo de la pila pueden ver ustedes aquí en esta orilla, ahí van a estar las vamos a poner las flores para que se nos peguen por la humedad trae, traganlas ya Clever trae las Clever entonces ahorita vienen las las siembras, verdad desde allá empezó Clever desde allá, desde allá de la esquina de la casa ahí no, no, no no la topes, que no se golpeen mucho para que sí se peguen entonces ya va la primera pueden ver ese que está ahí es el clave de la electricidad ¿por qué razón está ese cable así? pues porque yo le dije al señor para que primero Dios y pues conseguimos una bomba, entonces ya no hay necesidad de comprar más cable no que ahí está ese cable, miren para la bomba ahí trajo mi mamá otras dos está mi mamá condicionándolas pueden darlas en orden pues sí y como les digo verdad es tiene que haber cuidado con eso de que los niños no los toquen pero como pueden ver el cable pues tiene tiene cinta Aguilar, verdad para que no haya ningún problema y por cierto cuando se le eche agua a las flores pues no se le va a echar así a lo loco, verdad entonces no te va a hacer poco a poco para tener cuidado con el cable, verdad espérate Vanessa que la baja el Cleverson estamos perdiendo mi mano ¿te duele la mano? ¡Mira! ¡Ah! ¿Déjalo? no, no, ahí déjalo ahí va mi mamá con otra ahí ya está ahorita ponen ponemos hasta aquí mire mamá aquí me dejamos ese espacio ahí donde está el cable ajá más allá sí, más allá correcto aquí clave en el otro espacio ahí ve sí, 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 ahí ahí despacio despacio no la golpeas mucho miren la Vanessa miren la Vanessa faltan bastantes no había faltan más para que buscan los trastes oh, sí, ahí hay que echarles agua para que no se nos mueran y en lo que consigo conseguimos los trastes miren esto fíjense que esta flor me gusta bastante a mí esta es no sé por qué será pero me gusta bastante bueno entonces mis amigos creo que ya ya terminamos acá lo que es la siembra de las flores miren está la Vanessa miren que anda bien cansada entonces creo que ha terminado mamá ya ahora está aquí ok así es mis amigos de que aquí terminamos lo que es el jardín verdad solo solo esperamos pues de que se nos vayan a pegar las flores verdad a ver a quién no se le pegan Clever bueno así es mis amigos de que nos vemos en un próximo video más y bendiciones para todos Cleverson bye bye adiós chau 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 chau